hoy vamos a hablar sobre un elemento que realmente tiene muchas opciones y opiniones en el equipo de pejerrey que son las bollas si ya arrancamos que tenemos materiales como madera balsa tergopor plásticos madera corcho a eso le sumamos la cantidad de modelos que existen bollas con quilla lágrimas romboidal palitos palitos de diferentes medidas a eso le sumamos los colores si nosotros vemos la cantidad de opciones que se tienen para pescar pejerrey con este tipo de bollas son impresionantes pero que sucede tenemos un lado que es el técnico que eso no lo podemos eludir y otro que es el opcional que es lo que elige cada pescador el técnico significa que la boya tiene que tener un formato para que la brazolada y la carnada trabajen naturalmente que significa rápidamente se los cuento un oleaje de 50 60 centímetros en el plato o en cualquier laguna también se puede dar yo no voy a poner una palito que se yo doble como de plástico porque va a trabajar de esta manera y la carnada abajo va a ser esto en cambio si pongo una línea madera balsa por ejemplo con quilla ahí vamos a tener una línea que trabajen copiando la ola y la carnada va a tener un movimiento natural y lógicamente va a tener más pique que la otra esas son las partes técnicas lo mismo que en el color el color con un sol de espalda vamos a ver cualquier color ahora con un sol de frente vamos a tener que usar los claros los oscuros si vemos y tenemos en cuenta primero la parte técnica después podemos usar las partes opcionales que son elegir los colores los colores por ejemplo si son un amarillo y rojo o un negro y amarillo vemos mejor que que un color más claro o más oscuro cada pescador va a elegir su color esto que nos lleva que no tenemos que tener 45 líneas dentro del bolso pero tenemos que tener las que necesitamos en un formato y color para cada ocasión nos vemos la próxima